Bueno, bien, soy Bruno, empezamos el pleno colocado para el día de hoy, día 22 de diciembre. Pues empezamos, es un pleno meramente para la aprobación de los presupuestos, con un punto único. Pues empezamos con ello. Empezamos con las enmiendas a los presupuestos, si os parece. Las que se han presentado, presentado por el grupo de Bildu. No, se presenta desde la conformidad de igualdad. Ah, perdón, sí, 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 vale, vale. Desde la igualdad, vale. Enmienda y igualdad. Primera, modificar la partida 2391-22799, programa de igualdad, que pasa a denominarse 2391-22799, igualdad y conciliación por el importe de 33.400 euros, que se distribuyen de la siguiente manera. Campamentos urbanos, 18.000. Pacto local-conciliación, 5.000. Escuela de madres y padres, 3.000. Planes de formación de igualdad y contra la violencia sexista, 3.000. Servicio guardería y actividades municipales, 2.400. Actividades 8 de marzo, 28 de junio y 25 de noviembre, 2.000. Que se proponen financiar con la modificación de las partidas. 20.000 euros, que se aumenten en la estimación los ingresos de la partida 11.600, impuestos sobre incremento del valor de los terrenos en la naturaleza urbana, hasta los 113.200. 10.000 euros de la partida 2391-22799, programa de igualdad. Y 3.400 euros, subvención, gobierno de Navarra. ¿Vais a decir algo? Sí, bueno, con esta enmienda lo que se recoge es un poco las peticiones que me he trasladado desde el pacto de conciliación de Orcoye. Intenta recoger un poco todas las demandas que nos han hecho llegar a este ayuntamiento. Y por eso presentar esta enmienda. Existe capacidad de financiarlas. El importe de la subvención que se plantea es muy similar a lo que se ha recibido este año con un presupuesto mucho menor. Y los 10.000 euros son los que hay destinados de la partida Guadal, son los que hay para aprobar en este pleno. En vuestra propuesta de presupuestos. Entonces yo entiendo que desde las entidades y las personas que están trabajando en este tema de Orcoye se nos ha pedido un compromiso y demostrar y que les demostremos que estamos comprometidos con este tema. Y desde el punto de vista de este Conferencia Responsable de Igualdad esto es una manera que tenemos todos hoy aquí de decirles que apostamos por trabajar en estas áreas y que nos vamos a dar otra remedio. Bueno, nosotros por empezar por algo, si os parece abrimos un poco de debate, si queréis decir alguna cosa a alguien. Vamos a ver. Nosotros este tipo de funcionamiento, de presentar este tipo de emociones así sin darnos tiempo a estudiarlas y a darles una vuelta, pues es de difícil encaje. Como se ha dicho por activa y por pasiva, yo creo que los presupuestos son un elemento de trabajo vivo que a futuro se podría hacer cualquier modificación presupuestaria y se hace un planteamiento un poco en la línea de apoyar el pacto que yo creo que todos estaríamos un poco en disposición de darle un empujón al tema del pacto y al tema de la igualdad. Que se quieren cambiar los 10.000 euros de la partida de igualdad para sufragar los gastos que generen todo ese tipo de actividades que habéis planteado vosotros o que planteáis o parte de los que es, yo, que cambiéis cromos de 10.000 euros de la partida de igualdad para hacer las actividades que proponéis vosotros dentro de esos 33.400 euros, no me parecería mal, pero el que se planteen este tipo de enmiendas sin darnos tiempo a estudiarlas, como digo, yo creo que por parte de todos podría existir el compromiso de, a futuro, una vez aprobados los presupuestos y cuando se vayan generando este tipo de cuestiones, se planteen de manera individualizada y se estudian y bueno, y veremos a ver cuáles se aprueban y cuáles no. Pero nosotros desde el punto de vista de la presentación y del no tener tiempo de estudiar las cosas, no... Yo, otra cosa que no entiendo es, los 20.000 euros que se aumentan en la estimación de ingresos de la partida de 11.600, impuestos sobre incremento de valores externos de la naturaleza urbana, hasta los 113.200, cuando se aumentó la contribución, entiendo que se aumentó precisamente para cuadrar los presupuestos, esos 20.000 euros, aparte de dónde van a salir. Porque nosotros explicamos, o por lo menos así lo entendí yo, así lo expliqué, que subíamos la contribución para equiparar los gastos que ya tenemos. Si estamos diciendo que vamos a gastar 20.000 euros más, no lo entiendo. Yo creo que ya he dicho todo lo que me tenía que decir. ¿Alguien quiere decir algo más? ¿No? ¿Votamos la primera enmienda, pues? Por un lado, respecto al tiempo a estudiar. Todas estas iniciativas han estado encima de la vez en todas las reuniones del pacto, lo único que se ha hecho es cuantificarlas y presentarlas para su aprobación. Respecto al tiempo a estudiar, una enmienda de 33.000 euros os parece poco, cuando a nosotros se nos presentan sobre la marcha todo esto. Para que edifican, vemos, en la diferencia es bastante evitable, y lo dices que no entiendes de dónde sale esa subida de 20.000 euros. Hombre, pues si ves las partidas en los últimos años respecto al incremento de valor de terrenos general de naturaleza urbana, los dos últimos años a menos hemos ingresado bastante más que la cantidad que se propone ahora, estimar cómo ingresar el año que viene. Por lo tanto, con estos 113.000 euros nos quedamos todavía por debajo de lo que se ingresó el año pasado por este concepto. Pues no veo por qué no se va a llegar a lo mismo. Aquí siempre se hace una estimación muy conservadora, y luego los datos han llevado hasta duplicarse respecto a lo previsto. Entonces yo entiendo que estos 20.000 euros no existe ningún problema para prever que se vayan a ingresar. Bueno, pues una vez más no hay voluntad de dotar presupuestariamente a esta convalía. La propuesta que se propone de 30.400 euros está por debajo del 1% del presupuesto de este ayuntamiento, o sea, ni tan siquiera llegamos a dedicar el 1% del presupuesto a políticas de igualdad y conciliación. De la misma manera, continuamente se está pidiendo desde las entidades y los agentes a los que estamos dejando que dinamicen estos temas en el pueblo, pues se están haciendo una serie de reivindicaciones y planteamientos que yo entiendo que se recogen aquí. Entonces, lo que plantea son buenas voluntades, buenas voluntades hemos escuchado mucho en el pacto de conciliación, y con este tema los vecinos y las entidades nos piden hechos. Entonces, yo creo que estos son hechos. Así traigo la propuesta. Que se vote y ya, pues como tienen una... Como os trasladé el pleno pasado, las entidades y los vecinos que vienen trabajando en ese tema quieren del ayuntamiento una respuesta clara. Esto es una respuesta clara. Bien, por empezar, nosotros presentamos un borrador inicial para su estudio en comisión de los presupuestos y el último día, a raíz de las modificaciones y el estudio que hicimos exhaustivo del presupuesto, se os planteó una modificación a ese borrador para tratar en comisión. En comisión no se hizo más que escuchar la explicación minuciosa que dio la interventora y no dijo nadie, ni esta boca es mía. Ahora, podríamos haber estado tres horas debatiendo los presupuestos. Por activa y por pasiva yo dije, alguien tiene que hacer alguna aportación, alguien tiene que hacer algún tipo de aportación, de modificación, de propuesta. Nadie dice absolutamente nada. También se podrían haber presentado estas enmiendas dos o tres días antes para que las pudiéramos haber estudiado. Eso, por ahí. El tema de las intenciones. Vuelvo a repetir, no quiere decir que si no pasamos esta enmienda no se puedan estudiar individualmente cada uno de los apartados que se proponen aquí para su aprobación si se consideran oportuno. Cuando se dice pacto de lugar por la conciliación 5.000, ¿para qué? Dentro de los 10.000 que están presupuestados en el presupuesto se pueden hacer varias cosas en ese ámbito. Se puede hacer el servicio de guardería, se pueden hacer los planes de formación, se pueden hacer la escuela de padres y madres, se pueden hacer varias cosas. Que se pretenden a futuro, en marzo, en abril, hacer otro tipo de actuaciones y se solicita un apoyo puntual de las cosas, se plantean, se exponen y ya veremos a ver si se apoyan o no se apoyan. Yo entiendo que según la propuesta que se realice, pues puede que estemos. A mí no me parece que una enmienda de estas características se pueda presentar en el mismo pleno para que nosotros, de alguna manera, se nos comprometa a hacer sin saber lo que estamos haciendo. Bueno, y punto número 2. Yo entiendo entonces que lo que estás proponiendo, o sea, lo que nos estás diciendo con lo de los 20.000 euros, es que se está haciendo una previsión a la baja de los posibles ingresos que vayamos a tener a través de la contribución, ¿entiendo? No, porque no es de la contribución, sino de los impuestos, orientando el valor... Es plusvalías. Ah, el tema de las plusvalías. De las plusvalías. Que no sabemos si habrá. No, pero vamos a ver, los tipos de gravamenes ya están aprobados. Sí, pero el año pasado, con los mismos tipos de gravamenes que este año, se ingresaron 140.000 euros por este concepto, con lo cual, esta previsión está todavía 30.000 euros por debajo de lo que efectivamente se ingresó este año. ¿Y si hay la mitad de ingresos este año? El 2017, ¿qué hacemos? ¿Y si hay tres veces más? Pues haces la propuesta y hacemos la modificación. No, pero es que no sabes si eso es real o no es real. Si es real, en el mes de octubre nos haces una propuesta sobre este tipo de cuestiones y pues habrá unas que apoyaremos, otras posiblemente no. Pero bueno, yo creo que la intención de todos los que estamos aquí es apoyar este tipo de actuaciones, pero concretando y siendo realistas. ¿Queréis que votemos toda la enmienda a la vez o queréis primero la 1 y después la 2? Una por una. Primero la 1 y después la 2. Es que es cierto, porque hacer preparada, voy a poner un simple ejemplo, con esto yo creo que es suficiente, porque los ejemplos gráficos lo dicen todo. Preparar una cena cuando la paloma está volando, pues no, preparar una cena de palomas cuando están volando, vamos a matarla primero y una vez que esté montada la paloma, corremos para la cena. ¿Qué es lo que está diciendo el señor alcalde? No nos fiemos en una cosa que pasó el año pasado, que no sabemos si este año va a pasar, si se van a vender terrenos, no se van a vender terrenos, es que no sabemos. Entonces, que se venden, estupendo, que hay dinero para eso, perfecto, que se necesita para igualdad, vamos a ello, no hay ningún problema, ninguno. Pero ahora sí, de golpe y porrazo, cuando tenemos la paloma molando, pues no, no creo yo que sea lo más sensato. ¿Alguien más puede decir algo? ¿Pero si quieres decir alguna cosita más? Bueno, pues entonces, si os parece, pasamos a votar. Solo el punto número uno, sí. Votos a favor de la enmienda número uno propuesta por... Perdona. Ah, que ibas a votar por favor, pero pensaba que quería decir, perdona, pensaba que quería decir alguna otra cosa. Votos a favor de la enmienda que han presentado los compañeros de Bildu. El punto número uno. Tres. Votos a favor. Votos en contra. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Abstenciones. Erika. Muy bien, pasamos a dos. Segunda moción. Creación de partida para contratación de técnico-técnica de igualdad con un importe de 30.000 euros que se propone financiar con la modificación de las partidas siguientes. 2.844 euros por la reducción en un 4% de las siguientes partidas de gastos. 9-1-2-0-1-0-0-0, retribución cargos electos en 1.570 euros. 9-1-2-0-1-1-0-0-1, asignación corporativos, 760 euros. 9-1-2-0-1-6-0-0-0, seguridad social cargos electos en 514 euros. 1.100 euros por la reducción de la partida, entiendo, 9-1-2-0-2-2-6-0-1, atenciones protocolarias. Y 26.056 euros que se aumentan en la estimación de los ingresos previstos en la partida 2-9-0-0-0, impuestos sobre construcciones, instalaciones y obras, que se situaría en 92.900 euros. Bueno, sin entrar... Perdona, si quieres saber decir... No, no. Sin volver a entrar de donde se retrae lo que se pretende gastar con la técnica de igualdad, vuelvo otra vez al tema de los impuestos. Los 26.056, sabemos si los vamos a ingresar, si no, esa es la previsión, es mayor, es menor... Y luego ya no voy a entrar en la retribución, ese tipo de cuestiones. Y luego el tema del técnico, tal y como está el tema del mapa local ahora, bueno, habría que darle muchas vueltas a la reorganización del mapa local, si los servicios sociales y este tipo de técnicos van a ser absorbidos o no por el gobierno de Navarra, o qué instituciones se van a generar para este tipo de servicios, sería, de manera eventual, pues no lo sé, pero de manera definitiva, contratar un técnico o técnica de estas características, no, es más que discutible, ¿no? ¿Alguien va a decir algo? Sí, sí. No, no, te puedo. Bueno, yo quería decir algo en este tema. Pongo la razón, se pide. Se está haciendo un estudio, ¿no?, sobre igualdad y continuación en el pueblo. Yo pienso que se debía de esperar a ver qué dice el informe para hacer una contratación de este tipo. Para que contratara a una persona, a ver cómo están las cosas hoy en día, hay que tener un poco de cuidado. Entiendo que desde el concejal de igualdad lo va a hacer por mejorar la igualdad y la constitución en el pueblo, pero yo no estoy de acuerdo en que sin la asistencia del informe, no tenemos el informe, no somos técnicos, y hasta que no tengamos el informe y la necesidad de este, real, del pueblo, en el tema de igualdad y conciliación, creo que va a ayudar un poco de cuidado. Pues también estoy totalmente de acuerdo contigo. El tema del diagnóstico, del estudio, y veremos a ver qué es lo que dice, si es necesario y si no es necesario, y si es necesario en qué tanto por ciento de jornada, qué va a hacer, qué va a desarrollar, si es necesario la jornada completa, si es necesario más rato, menos rato, no sé, bueno. Y ojalá, sería lo mejor. Ojalá. Bueno, siempre en ese aspecto hay muchas cosas que mejorar y bueno. O sea, pero bueno, ojalá sería... Vale. ¿Algo más? Sí. Nuestro grupo es perfecto, estamos de acuerdo en eso. Yo creo que en eso estamos todos de acuerdo. O sea, es lo mismo que el ejemplo de los costados. Pero vamos, nuestro grupo tiene muy claro una cosa, que si nosotros podemos recaudar ese dinero de impuestos y tal, que no va a ser para esto, ¿no? Pero puede haber modificaciones luego. Sí, efectivamente. O sea, ese dinero es siempre sido del pueblo y será para el pueblo. Por lo menos esa es nuestra forma de pensar. No se va a quedar aquí. El que realmente lo necesite es el que tendrá que irá. Por lo menos nosotros eso vamos a hacer. Ni dudarlo. O sea, que no nos lo vamos a quedar en la caja. Aquí no se va a quedar. Si se recaudan, si es cierto que las previsiones esas se dan, eso redundará en beneficio de los vecinos. Es que es para cada uno que estamos. Es que si no, igual que nos marchemos por sacerdote a todos. Por lo tanto, a las contadas. Si se recauda, no te das ningún tema. ¿Más? Si bien el tema de igualdad es un aspecto que tenemos todos encima de la mesa y que tenemos que tratar de forma transversal desde todas las concejalías que hay en este ayuntamiento, si es cierto que la creación de la contratación de un técnico, una técnica para el ámbito de igualdad, pues bueno, pues tenemos que ser un poco prudentes y cuidadosos, como bien has comentado, hay que esperar un poco al informe. Y realmente, bueno, si se ve muy necesario, muy necesario, también se puede hacer algún, explorar la posibilidad de hacer algún pacto convenio con algún otro ayuntamiento que ya tengan técnica o técnico de igualdad y, bueno, para paliar las necesidades iniciales, una vez se vea, se vea realmente el resultado del informe y del diagnóstico. En cuanto a dónde salen las partidas, pues bueno, es muy aventurado, ¿no? Es decir, vamos a recorrer X por el tema plusvalías o por lo que sea, cuando, bueno, pues es una partida que ya nos ha comentado la interventura en su momento que, bueno, está cogida todo con pinzas en función de cómo vaya el mercado inmobiliario y demás. Entonces, pues bueno, atar una partida presupuestaria a un imprevisto o a una serie de circunstancias circunstanciales, a la redundancia, pues es un poco arriesgado. Sin más. Por un lado, respecto a dónde se financia, vuelvo a repetir el mismo argumento que con el otro tipo de impositivo. En impuestos de construcciones, instalaciones y obras en los últimos años se ha superado con creces la cantidad que se propone prever para este año. Todos los presupuestos es una previsión de lo que vamos a ingresar, menos la contribución, que es lo que es fijo que vamos a soltar cada uno de los vecinos, el resto es una previsión. ¿Cómo podéis saber cuánto IAE va a haber? ¿Cómo podéis saber cuánto va a haber por ingresos de actividades de cultura? Y así sucesivamente. Entiendo que el pleno pasado no tuvisteis ningún problema en subir un 4% la contribución a los vecinos de Orcoye. Se ve que rascaros el bolsillo y reducirnos un 4% las aportaciones molesta bastante más. Y vuelvo a insistir. Atenciones protocolarias. El año pasado se gastaron menos de 500 euros. Este año preveéis gastar 1.600 euros. Mientras reducimos servicios y no apostamos por mejorar los que hay, triplicamos la previsión para atenciones protocolarias. ¿A quién? ¿En quién nos gastamos el dinero? Y luego, para esta partida, como ya se ha hablado muchas veces aquí, para los dos primeros años existe una subvención del 75% del coste de la contratación para la técnica. Con lo cual, el importe bajaría. Estos 30.000 euros es una previsión para seis meses de contratación, una vez terminado ese estudio, porque tenemos un estudio que hicisteis hace 10 años y se guardó un cajón, y ya preveía la necesidad de contratar un técnico de igualdad. Seguramente, bueno, seguramente no, ha cambiado mucho la situación de Orcoye hace 10 años ahora, pero la demanda de un técnico de igualdad y de que alguien de que aporte el soporte técnico al pacto y a las políticas de igualdad que se tienen que hacer en este ayuntamiento, es una demanda, pero que hemos escuchado una y otra vez, una y otra vez en el pacto, y que habéis escuchado. También la gente que participa del pacto ha escuchado las respuestas que se le ha dado por parte de este equipo de gobierno. Entonces, ya sabemos cuál es la respuesta. Vuelvo a insistir, la misma semana pasada volvieron a insistir en el tema de la técnica. Se prevé, o sea, no se propone la creación de un puesto que va a tener igualdad. Hay una previsión en torno a 6 meses para que, una vez que termine el estudio, que veremos lo que determina al respecto. Pero si la gente que está trabajando en este tema está insistiendo en que hace falta soporte técnico, este ayuntamiento a día de hoy, la persona que estaba preparada técnicamente para llevar este área, ya no está en este ayuntamiento, con lo cual no tenemos a nadie formado en igualdad, y eso es una realidad, y desde las entidades y desde quienes están trabajando estos temas en el pueblo, es una reclamación constante. Por lo tanto, os voy a insistir, os pidieron la semana pasada. Queremos que el ayuntamiento nos deje claro cuál es su postura. Aquí está la propuesta. Ahora que se vote. Vuelvo a redundar un poco en lo mismo. Aquí, desde, bueno, Julia ha estado mucho tiempo a cargo de la Concejalía de Igualdad, Blanqui también estuvo a cargo de la Concejalía de Igualdad, ahora estás a cargo de la Concejalía de Igualdad tú, el 95% de las propuestas que ha estudiado aquí relacionadas con igualdad, le hemos aprobado todas por unanimidad. Vuelvo a repetir, si ese diagnóstico, como bien decía Ángel, determina que es necesario a X jornada para determinada función la contratación de una persona, ya lo valoraremos, serán los informes jurídicos y económicos correspondientes, y si se puede y si se necesita realmente, pues valoraremos la posibilidad de tenerlo o no tenerlo. Lo mismo que con las actividades que has propuesto antes. Vuelvo a decir, creo que aquí el 95% o el 98% de las cosas que has propuesto tú, desde que eres Concejal de Igualdad en este ayuntamiento, se han aprobado por unanimidad. Yo creo que la intención está muy clara. Si ese estudio determina que el pacto o la Concejalía de Igualdad o Orcoyen en su conjunto necesita para dar servicio a sus vecinos y sus vecinas la contratación de una persona, veremos a ver la valoración jurídica, económica, y las posibilidades que tiene este ayuntamiento para hacer ese tipo de contratación. ¿Ya veremos? Sí. Si mal no recuerdo... Dale el micrófono a mi granja, por favor. Sí, vale. Bueno, pues con esto. Sí. Mandaremos aquí alguno. Si mal no recuerdo, creo que fue en el pleno pasado, o la última comisión, que se habló precisamente de la técnica de igualdad que no está, que se la llevaron, y dije yo, hombre, tardará en volver, y me dijiste eso. O no, o vuelve enseguida. Es que no sabemos lo que pasa. No sabemos si esa técnica que estaba preparada va a volver. Me lo dijisteis aquí. Y no me digáis que no, porque está grabado. Entonces, puede ser que vuelva. Si vuelva, estupendo. Ya la tenemos. Que no vuelve y es necesario. Bueno, hay una que se está formando, ¿no? Puede que se siga formando y pueda llegar a ser igual o mejor que la que había. No lo sabemos. Y si es necesario, porque, como dice Ángel, hombre, si es necesario, entonces se verá con el tiempo, pero de aquí a unos tiempos. No preveamos una cosa ahora. No intentemos, cazar, coger la piel del oso antes de cazar, lo que es lo que se está haciendo. Y luego, pues, decir que, yo creo que hay que hacer un poco caso a lo que dice Ángel, también es cierto. Vamos a ver qué es lo que pasa, qué es lo que dice el gobierno, qué es lo que nos está pasando aquí. Y cuando pasen un X tiempo que ya no estaremos enterados, entonces es cuando habrá que tomar la decisión. Y si es necesario, eso se tomará positiva. No te quepa la menor duda. Por lo menos por nuestro grupo. No te quepa la menor duda. Eso, una. Dos. Luego, no me vengas a coger 50 euros de aquí, 70 euros del otro lado, que es el chocolate loro, porque con eso no hacemos nada. Entonces, hombre, es que queda muy bien decir, se ha triplicado, efectivamente, si lo multiplicas por tres, lo que había el año pasado, a lo que hay este año, y la partida de cargos de esta, de los 1.100 euros de la reducción de atención es fructo-calá, se ha multiplicado por tres. Oye, pero son 1.100 euros, ¿eh? Claro, dices, se multiplica por tres, y parece que dices la de Dios. No, no, son 1.100 euros que no vas de aquí a ahí. Es que además no se ha multiplicado, ¿eh? No, pero aunque se hubiese multiplicado por tres, es que no es lo mismo decir una partida que había 400 euros, vamos a suponer, por poner un ejemplo, 400 euros había, y este año he puesto 1.200, ¿vale? Lo hemos multiplicado por tres, dices, joder, qué burrada, hemos multiplicado por tres una partida. No, no, hemos subido, hemos subido una miseria, hemos subido de 400 a 1.200, que no se va a ningún lado con eso, porque no puedes comprar ni una escoba. No, digamos las cosas bien, no las digamos con malicia para que se interprete de una forma que no es la correcta. Es la correcta, pero no es la sana, ¿eh? Porque la sana sería, se ha subido, eh, un poco, 600 euros, que con eso, pues, a lo mejor podemos comprar, no sé, una fregona, pero más, ¿no? Llegamos las cosas bien, Reiso, por favor. Más cosas, Reiso, vas a matizar algo. Vamos a matizar un par de que se les han dicho que no son ciertas, entonces, solo por aclararlo, si quede claro. Este ayuntamiento no tiene, y ha tenido técnica de igualdad, si lo teníamos, una educadora formada, en igualdad, seguimos sin tener técnica de igualdad, no digas que tenemos técnica de igualdad, segunda cuestión, la técnica, perdón, la educadora, personal técnico de este ayuntamiento, que tenemos en este momento, ya se os trasladó, me consta que ella ya lo ha trasladado también al ayuntamiento, no tiene formación de igualdad, ni se le está formando específicamente en igualdad, no digas que se le está formando, porque no se le está formando, no has dicho yo que se le está, sí, sí, has dicho que se le está, no que se le está, ni se le está, ni se le está formando, porque no es obligación, es nuestra obligación formarla, y ahí, por ejemplo, la enmienda anterior, que se muestre por la forma de Dios, no se le está formando, tenemos una persona, que le queremos pasar toda la responsabilidad de igualdad, que su formación es cero, que estaría dispuesta a formarse, pero no, se le está formando en este ayuntamiento, entonces no digamos aquí que se le está formando, vale, vale, y luego hacemos, o sea, triplicar es triplicar, si el año pasado se gastan 400 y poco euros, la cantidad que se pone es triplicar, sea mucho, sea poco, y fregona no se puede comprar ninguna, porque es una atención, es una partida para atenciones protocolarias, salvo que tu propuesta sea, regalar fregonas a los vecinos del pueblo, veis, o son ejemplos, bueno, pero tiene que quedar claro, que la partida presupuestaria, es la misma, de atenciones protocolarias, la misma, del año pasado, ahora este, independientemente de lo que se haya gastado, y en otro te doy la razón, vale, te doy la razón, más, Erika, ¿queréis decir a alguien alguna cosa? Vale, pues si os parece, votamos, ¿no? Votamos la enmienda número 2, del grupo, de los compañeros de Bildu, que es de igualdad, perdona, 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 habréis, la concejalía de igualdad, votos a favor de la enmienda, dos votos a favor, votos en contra, 1, 2, 3, 4, 5, 2, y 4, 6, ¿no? ¿Abstenciones? Angel y Eric. Pablo, disculpa, eh, una palabra un segundo, el día es de que desde el equipo de gobierno de este ayuntamiento, no se acuerda, o lo que les da la razón, a día responsable, y de la gente y las entidades que están trabajando, eh, con este tema se propone, entiendo que, yo lo que tengo que hacer como concejal responsable de igualdad, es dimitir, y cualquiera de las personas, que hacéis, que lleváis responsabilidades de gobierno, pues os hacéis cargo, el día 14 vais a la asamblea, y a la reunión que hay preparada, de conciliación, y le explicáis lo que habéis votado hoy, entonces por mi parte, dimitir como concejal responsable de igualdad. Muy bien. Pues bueno, yo lo único que quiero decir es reconocer el trabajo que se ha realizado hasta ahora, en la concejalía de igualdad, yo no tengo nada en contra, sino agradecimiento, porque yo considero que la labor que has hecho ha sido muy bien, muy buena, has, todo lo que se te ha propuesto, entiendo que en su inmensa mayoría, se te ha aprobado absolutamente todo, entiendo que esto, se podía plantear más adelante, y las cosas podían ir saliendo, que lo veis de otra manera, pues lo único que, desde mi boca, no puede salir más que agradecimiento. ¿Más? Sí, yo quería decir una cosa, pero eso, piénsatelo mejor, piénsatelo de espacio, porque eso, eso es una rehabilitación, que no conduce a nada, estás haciendo una buena labor, necesitamos que se siga haciendo esa buena labor, por eso, no tienes por qué niña, eso es una chiquita de la economía, es una chiquita, piénsatelo dos veces, y dinoslo en el próximo, no lo digas ahora. Bueno, es una cosa que me traía pensada, que es evidente, y que es un momento, y, pues bueno, tanto Tere como yo, hemos participado en esa reunión, y si vemos cuál es el ambiente, entre las entidades, pues ya veremos cuál es la respuesta, porque como les dijo el otro día, lleva desde marzo, bastante antes del mío, entrase con la responsable, me presentaron un inscriptor de este ayuntamiento, solicitando respuestas, que no, se le han dado, que a mí cuando entré, se me trasladó a otro par de alcaldía, oye, hay que responder, y mi respuesta fue, si yo comparto lo que se dice, o casi todo lo que se dice en ese escrito, ¿qué les voy a responder? Que estoy de acuerdo, tenéis que ser quienes decidís, que se gastan dinero de los vecinos, quienes la respondáis, la respuesta es, que no participáis en las reuniones, vosotros sí, que no se participan en las reuniones, con lo cual, quien da la cara, el nombre de este ayuntamiento, ante esa gente, y quien tiene que defender, lo que se aprueba aquí, es el consejo responsable, como comprenderás, si estoy totalmente en desacuerdo, con lo que aprobáis, aquí, con lo que se plantea, pues yo no puedo acceder, las posturas de este ayuntamiento, con lo cual, yo seguí participando, defenderé la postura, de H. Bildu, y de todos los vecinos, y de trasladar en sus propuestas, en ese foro, pero yo no puedo, o sea, no puedo, ni puedo, ni quiero, ser quien de la cara, por todos vosotros, en un tema, que no comparto, no comparto la postura de este ayuntamiento, porque me estoy agradecido, por las palabras que habéis dicho, yo sigo trabajando en este ámbito, pero no como responsable, de este ayuntamiento, claro, bueno, Miguel Ángel, no lo sé, es una cosa, eso aún no, si está claro, no le voy a decir nada, decir que efectivamente, yo estaba equivocado, porque pensaba, pensaba que esta nueva, se estaba formando en eso, lo siento, para mí, habría que estar de formando, pero bueno, no dices que no es así, yo me creo lo que dices, y ya está, y nada más, si tú tomas la decisión, para mí, yo creo que es equivocada, tener que dirá lo que tenga que decirte, que hay que ir a ser una parte en ese sentido, yo creo que es equivocada, es que no vale decir como eso, pues no, yo te he dicho, que puede ser que, cuando pase este tiempo, y tengamos las cosas más claras, que tiene todos esos problemas, que habrás propuesto, si cuando, no lo veo, de verdad no lo veo, ¿qué os puedo decir? A ver, el tema del pacto, la igualdad, está llevando al tema del pacto, pero el pacto no solo es todo, con la igualdad, está llevando al mismo presupuesto, entonces, no obstante, una parte que te lo pienses, que nadie ha dicho que estoy en contra, vamos a esperar un poco al estudio, necesidades, y no puedes ser que te he presionado, por lo que están todo el rato, las personas que participan en el pacto, porque tienes que entender que, que tenemos otra postura, es el ayuntamiento, sabes que estamos de acuerdo, vamos a hacer un estudio, y vamos a esperar. Todo lo de la primera miembra, que es un campamento cubano, en el que estamos haciendo, sabemos que la demanda, ha sido bastante, y hemos llenado todo, lo que empieza el miércoles, y se habría llenado mucho más, y hubiésemos gastado más plazas, y con más tiempo, sobre todo, escuela de padres y madres, lo hemos seguido mil veces, que es de lo que mejor funcionaba, que se organizaba desde el pacto, y el año pasado, el ayuntamiento gastó, cero euros, en escuela de padres y madres, todo lo que hubo, lo pagaron las afimas, o financiaron las afimas. Decimos que hace falta formar, a la trabajadora, puesto que no tiene un perfil técnico, de igualdad, se presenta una mía, donde nos incluyen, papeles de formación, votamos que no. Servicio de guardería, si queremos trabajar, y favorecer políticas de conciliación, y de igualdad, todos tenemos que tener, la misma igualdad por final, para participar, en las actividades, organizadas y al ayuntamiento. Una de las iniciativas, que habíamos empezado, a lo largo de este final de año, es precisamente, que todas las actividades de igualdad, cuentan con servicio gratuito, de guardería, para todos los vecinos. Si eso no se dota presupuestariamente, el año que viene no vale. Queremos que desde la confianza, el día de igualdad, se trabaje el 8 de marzo, el 25 de noviembre, y el día del orgullo, pero se vota no, a dotar presupuestariamente eso, para que, con anterioridad, y esa es una de las grandes demandas, de la gente del pacto, es saber con qué dinero, se dispone para hacer, una programación global, y no se escucha, y no se propone nada, y se vota en contra, de la propuesta, de a quien todos, le habéis dejado, la responsabilidad, de llevar este tema. Yo, como responsable, entiendo que desde este ayuntamiento, no se apuesta, por respetar la voluntad, de a quienes les dejamos, o sea, en manos de quienes ponemos, que se trabaje, el tema de la de guarda, y para la policía, en este pueblo, que es las entidades, y las personas, que venían trabajando, alrededor del pacto, es que, es que no tiene ningún sentido, o sea, que no tiene ningún sentido, que yo sea responsable, cuando no compartís, ni si vienes de actuación, ni respetáis, lo que desde el pacto, y desde las entidades, se os pide, pues si vosotros, dais la cara, y que os lo digan a la cara, lo que tenemos que escuchar, los demás, cuando no compartimos, es lo que se defiende, desde esta cuenta, pues vais, y ya está, vale, es que, yo creo que, estando en parte de acuerdo, con lo que tú dices, no nos ceñimos a la realidad, hay 10.000 euros, del presupuesto, del Ayuntamiento de Urcoyen, para gastar, en cuestiones relacionadas, con la igualdad, se puede gastar, en formación, en, 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 campamentos, en, parte, de los puntos, que has propuesto, para su realización, para la escuela de padres y madres, o sea, hay 10.000 euros, para, para gastar, en ese ámbito, o sea, no se diga que no hay dinero, para gastar, yo he dicho, por activa y por pasiva, que es el concejal de igualdad, el que tiene que determinar, qué porcentaje, de dinero, se tiene que destinar, a pactos, y a la concejalía de igualdad, lo he dicho, 50 millones de veces, se lo dije a Julia, se lo dije a Blanqui, yo creo que hasta a ti, te lo he dicho, te va, la concejalía, de igualdad, es el responsable, de determinar, dentro de los 10.000 euros, de la partida de igualdad, qué dinero, se destina, a pactos, y a igualdad, así es, y que no se diga, que no sé, que tiene voluntad, de trabajar en igualdad, inicialmente, hay 10.000 euros, para, destinar, a ese ámbito, y vuelvo a repetir, si a futuro, en el transcurso del 2017, hay alguna propuesta, y hay posibilidades económicas, y jurídicas, para realizar actividades, que se propongan en este ayuntamiento, se pueden hacer, las modificaciones presupuestarias, que se consideren oportunas, si se pueden hacer, ojalá, este ayuntamiento, pudiera, pudiera tener, 4 millones y medio de euros, de presupuesto ordinario, para destinarle, 150.000 euros, a la igualdad, ojalá, y a deporte, y a cultura, y a la escuela de música, y al transporte urbano, pero es que, tenemos lo que, o sea, manejamos un presupuesto, pues entiendo que, para las posibilidades que tiene Orkoyen, pues justo, pero, ojalá, pudiésemos disponer, en vez de 10.000 euros, de 150.000 euros, para la concejalidad de igualdad, ojalá, pero, que no se quiera decir, que no se quiera trabajar en esta línea, se quiere trabajar en esta línea, hay 10.000 euros, inicialmente, en ese presupuesto, para trabajar, y se pueden hacer, cosas con esos 10.000 euros, de hecho, se llevan haciendo, con ese dinero, y con menos, se han hecho cosas, en este ayuntamiento, que habrán sido, más o menos aceptadas, con mejor, o, o, o peor intención, pero las cosas se han hecho, en la línea de trabajar, por la igualdad, y facilitando, a través de pactos, por la conciliación, que los colectivos, y los vecinos de este pueblo, participen en la igualdad, para mejorar la igualdad, en este pueblo, pero no se diga, que se pueda, que se, que vuelva a repetir, si tuviésemos, una consignación presupuestaria, y unos ingresos, lo suficientemente, grandes, para poder dotar, a muchas, a muchos, a muchas áreas, de mucha más capacidad, económica, y presupuestaria, para gastar, joder, encantados, pero es que tenemos, que manejar lo que tenemos, con el tema de la escuela de padres, yo porque lo he llevado, lo lancé, como bien dice, eh, se trabajó, con poco dinero, no hizo falta, meter dinero, y se hacía falta, para esto, de hecho, llegamos a ser un precedente, en Navarra, por la escuela de padres, sin falta de meter, más dinero, del que hacía falta, y ha seguido adelante, una de las cosas, eh, luego, ¿qué otro era? es que, yo creo que está bien dicho, que se ha intentado siempre, trabajar, con pocos recursos, había bastante menos, cuando empezamos, y lo hemos sacado adelante, ahora es cuando más dinero hay, eh, y me parece, que con poco, si hemos podido hacer, ahora también, se puede seguir trabajando, no hace falta de voluntad, y creo que la hay. Yo creo que, bueno, Breso tiene la decisión clara, él no se ve con fuerzas, de defender, una serie de posturas, que, que, con las cuales no está de acuerdo, y bueno, yo, lo único que puedo decir, es eso, agradecer, como se lo decimos en este, pero en este caso, yo creo que todos, podíamos llegar a reconocer, de que Breso estaba, realizando una buena labor, y mira, pues es una pena, que no lo siga haciendo, entonces, os parece, ahora, hay que hablar de presupuestos, del dictamen de presupuestos, pues hay que leer algo. Carlos, no, no. Voy a hacer una enmienda, de última hora, en voz, es una enmienda, no solo en un momento de partida, sino creación de una nueva partida, en la que, sería la creación, una partida de creación, de un estudio energético, en el que se, pues eso, simplemente por responsabilidad de medioambiental, y responsabilidad económica, se tuviera en cuenta, pues bueno, para hacer este, Dicho estudio, esta enmienda sería de 5.000 euros y saldría del boletín municipal del ayuntamiento, dándole énfasis al boletín más online que en papel, también por el tema de medioambiental. Sí, pero bueno, eso habría que hacer también un estudio de costes. El apostar por el estudio energético, vamos, a mí no me parece mal. Otra cosa es de dónde vas a quitar el dinero. Porque claro, el apostar por un boletín digital no quiere decir que sea gratuito. Aparte de que no lo van a leer, me diga, un boletín digital en la mayoría del pueblo de Orcoye no lo va a leer. Siempre el papel, yo creo que es insustituible para muchas cosas, pretenden sustituirlo en todo, ¿no? Pero yo creo que es insustituible. Hay prensa digital, a ver qué la leen en la prensa. Pues preguntar a los del diario de Navarra, Noticias, a ver el índice de periódicos, la disminución de periódicos que están vendiendo en papel frente a las suscripciones. Pero bueno, es una manera también de seguir un poco con el tema de que este ayuntamiento está apostando por las nuevas tecnologías. Pero Erika, perdona que te corté. Yo creo que nos podemos comprometer todos aquí a hacer ese estudio energético. Otra cosa es que estemos de acuerdo con de dónde se va a retraer el dinero. Pero nosotros te la vamos a votar en contra, pero no quiere decir que si presentas una propuesta en el mes de febrero y con un estudio y un presupuesto claro de lo que va a costar ese estudio, y si hay que hacer una modificación presupuestaria, por nuestra parte no hay ningún problema. Digo por buscar una salida, porque si no vamos a estar discutiendo aquí que si el boletín es el mejor, que si es peor, que si tiene que ser digital, que si mi madre que tiene 67 años lo va a leer, pues que si no sé cuánto, please. Desde HB. nos alegra aquí una propuesta que ya trajimos nosotros hace más de un año aquí, que votasteis en contra, que vuelva al debate, porque si se vota la apoyaremos. Pues vale. Como digo, nosotros, si quieres plantear a un futuro, la enmienda la vamos a votar en contra. Vale. A lo que me refiero es que igual no hace falta quitar de una cosa para poder hacer la otra, más que se plantee, se hace una modificación presupuestaria si se puede, y se aprueba. ¿Votos a favor de la enmienda de Erika? Cuatro. Cuatro. ¿Votos en contra? Uno, dos, tres y cuatro. ¿Abstenciones? Dos. Pues entonces, pasamos a votar otra vez, ¿no? Votos a favor de la... Hay un empate técnico, entonces ahí. ¿Votos a favor de la enmienda de Erika? ¿En segunda votación? ¿Votos en contra? Uno, dos, tres, cuatro y cinco. ¿Abstención? Erika, ¿no? Uy, perdón, 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 Tere, 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 que me leo con los nombres. Que me leo con los nombres. ¿Cómo estamos? Sí, a mí me lo ha dicho. Vale. Pues, dictamen de comisión para la aprobación de los presupuestos. El dictamen quedaría así, aprobado inicialmente los presupuestos generales del Ayuntamiento de los Coyen para el ejercicio 2017, por un importe de 3.299.225 euros. Segundo, aprobar la plantilla personal y la oferta pública de empleo 2017, que se adjunta al expediente. Tercero, ordenar la publicación del acuerdo de aprobación inicial en el Boletín Oficial de Navarra, dando un plazo de 15 días para que las personas interesadas puedan efectuar las alegaciones o reclamaciones que estiven convenientes. Cuarto, en caso de no presentarse alegaciones ni reclamaciones, el presupuesto elaborado, aprobado inicialmente, se entenderá aprobado con carácter definitivo. Y quinto, autorizar al alcalde, presidente, para la realización de cuantos trámites sean necesarios para la ejecución del presente acuerdo. ¿Palabras? ¿Algo que decir a alguien? Yo voy a hablar algo, pero si quieres hablar tú primero. ¿Érica? Bueno, visto que el informe del dictamen viene conjunto, hay que votar las tres partes, lo que es la aprobación general del presupuesto, la plantilla orgánica y la oferta pública, desde el Partido Socialista todavía estamos en proceso de estudio de lo que es el tema de la plantilla orgánica y la oferta pública de empleo. Entonces, no sé si se va a votar en conjunto, ¿verdad? La plantilla orgánica no hay modificación respecto a la otra y está ligada al presupuesto. Sí. La oferta pública de empleo lo que se puede es ligar. Yo sí sé de... La oferta pública de empleo se puede votar separada con nuestro movimiento. Nosotros, en cuanto al presupuesto, aunque no haya salido, obviamente, la propuesta que hemos presentado, votaríamos lo que es el presupuesto a favor, pero lo que es el tema de la oferta pública, pues nos tendríamos que abstener porque no tenemos claro un poco... Bueno, estamos en proceso de valoración y estudio, ¿no? Entonces, pues bueno, si se vota por separado, bien, y si no, pues tendríamos que abstenernos de... Bueno, yo nada, voy a decir dos cosas con respecto a los presupuestos. Podemos decir que son unos presupuestos que nosotros llevamos ejerciendo con una política económica continuista desde hace mucho tiempo, unos presupuestos realistas, unos presupuestos de contención de gastos sobre todo, muy bien estudiados por la parte técnica de este ayuntamiento, lo entendemos, y con pocas novedades. Seguimos, como digo, en esos presupuestos, pues, que he dicho, decir yo, de tirar de riendas, o sea, de no querer hacer grandes gastos innecesarios, sino, pues intentar mantenerlos, como dije, en el día de la comisión y el día que se debatieron el tema de los tipos impositivos. Pues eso, unos continuistas, realistas y de bastante contención. Las únicas novedades que tiene el presupuesto, sobre todo en el tema de gastos, es el tema del gasto que vamos a tener que afrontar con el tema del campo de fútbol, con el tema del frontón, que el año pasado estaba, este año en 2016, y parte del fin que estuvo en construcción, el 1% de previsión de subida salarial del personal y los 10.000 euros de subvenciones a la récord de las fachadas, sobre todo mirado, visto un poco desde el punto de vista del barrio de Cúcuta. Es un poco, como digo, una política económica de presupuestaria continuista y bastante de contención. Vale, pues respecto a la propuesta de presupuestos que vais a aprobar hoy aquí, entendemos que son conservadores en la previsión de ingresos y antisociales en la previsión de gastos. Mientras aumentáis gastos en privatizar servicios y otros totalmente prescindibles, fiestas de junio, advenciones protocolarias, recortáis servicios públicos y medidas sociales que habíamos conseguido implantar en el colegio en los últimos años. Se dejan en casi la mitad los 20.000 euros que había para ayudas al autoempleado y ayudas a la contratación de desempleados. Pese a la subida de un 4% en la contribución que aprobasteis, subió UPR y PSN la semana pasada, con la excusa de mantener servicios, lo que está claro es que con estos presupuestos que nos presentáis, ahora en el año 2017, las vecinas y vecinos de Orcoyen, vamos a ver cómo nos recortáis servicios, nos aumentáis las tasas y lo que no cabe duda es que la precariedad aumentará entre los trabajadores y trabajadoras que nos los da. Por ello, desde HVU debemos votarnos a estos presupuestos por conservadores y institucionales. ¿Más? ¿El ángel? Bueno, yo quería matizar una cosita con respecto al comentario que ha hecho Breiso, respecto a las opiniones de todo el mundo. Lo que no me parece muy bien es que se esté criticando el tema de la reducción de la partida de atención protocolaria porque no se gasta el año pasado y este año ajustamos el tema de la subvención al empleo y al autoempleo porque precisamente no se gasta y eso se nos critica. O sea, precisamente se ha ajustado el gasto, se ha ajustado la partida presupuestaria porque en el año 2017 no se gastó. Entonces, vuelvo a repetir, si hay muchas solicitudes y ojalá las haya, que eso querrá decir que a vecinos de Orcoyen, empresas, les quieren contratar, haremos una modificación presupuestaria para aumentar esa partida y cubrir todas las subvenciones de esas personas que se dirigen a este ayuntamiento o a empresas. Pero bueno, como digo, respeto las opiniones de todos. ¿Algo más? Yo digo nosotros decir que si a mí no me salen malas cuentas, el incremento presupuestario ha sido del 0,56%. Bueno, más concretamente, Miguel Ángel, se ha subido el presupuesto de este ayuntamiento 74.675 euros con respecto al año pasado. El 0,56% es por debajo del 0,7% y muy por debajo, por ejemplo, de lo que ha aprobado en el otro día aquí, el 1,2% y de lo que se está aprobando en la inmensa mayoría de los pueblos, excepto un pueblo en Marcilla que tuvo la suerte de que le cayeron prácticamente de la lotería un montón de pasta que no la esperaban y con eso han podido pasar sin subir, ¿no? Pero todos los pueblos están subiendo por encima del 1% todo. Por decir y matizar otro aspecto que ha dicho Breiso de unos presupuestos antisociales, ya me gustaría a mí saber, cualquier pueblo de Navarra de 3.970 habitantes, los servicios que tiene y compararlos con los que tenemos en este pueblo. Eso también lo quisiera saber yo. Pero bueno, es cuestión de opinión y de ver. Pero ya me gustaría a mí ver un pueblo de las características de Orcoyen con el presupuesto que manejamos, el nivel de servicios que tenemos en este pueblo. Bueno, entonces si no hay nada más, pasamos a votar. Pues vamos a decir lo que nos gustaría. A mí, por ejemplo, me gustaría que un pueblo como Orcoyen, pues con que tuviese una biblioteca como la de Ribaforada, me valdría. Estos a compararlos son pueblos. No, no. Estoy hablando de servicios generales. O sea, de servicios en su conjunto. Porque seguro que a Ribaforada lo comparamos con Orcoyen y Orcoyen tendrá media docena cosas muchísimo mejores que a Ribaforada. Que a Ribaforada estará en la red y a Orcoyen no está. Por ejemplo. Pero bueno. Venga, si os parece, pasamos a votar. Entonces votaremos por separado la oferta pública y la plantilla orgánica y el presupuesto, ¿no? La plantilla orgánica es que está dentro del presupuesto. Está dentro del presupuesto. Es que además no se mueve. El presupuesto ya oferta pública. Se podría votar aparte si se hubiese aumentado, si se planteasen nuevas flotas. Vale. Pues pasamos a votar primero el tema de los presupuestos. Votos a favor de los presupuestos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Votos en contra. Votos a favor de la oferta pública. Tres. Pasamos a votar la oferta pública. Votos a favor de la oferta pública. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve. Nueve. Votos en contra. Abstenciones. Bueno, nada más. Oye, pues lo único, lo que adelanto a mi gran ángel. Pues que paséis unos días de vacaciones lo mejor posible. Que disfrutemos de la compañía de los nuestros. Feliz Navidad y próspero año 2017. Zorio Ná de Taúrte Berrión.